Los hijos de tutas, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. Violó el acuerdo mutuo siendo su pareja. Claro, eso está bien. Si ella no quiere tener hijos ahora. Si usa ese motivo es porque o no quiere tener hijos o quiere protegerse de alguna enfermedad. Entonces, piensa que tú conoces su consentimiento. O simplemente ella está planificada para terminar su carrera, lo que sea, antes de tener hijos. Se pasó el tipo ahí, eso es un troncho a carreras. Bueno, pues está bien, entonces, hombre, aquella mujer que lo yompe, demándelo. ¿Podría ser? ¿Está violando su derecho? Está violando su recto. Está violando su recto. Está violando el de atrás. ¿Y tú por qué demandarías tu pareja, tu chivato? Yo demandaría a mi pareja. Ajá. Bueno, si me roba. Si te roba. Si me roba, sí, porque hay pareja que roban en la casa, claro que tiene un dinero, lo que sea. Y en la cartera te roban. Sí, me sacan cuarto. ¿Y tú, Erick, por qué demandarías? Si me pega un muchacho. Sí, 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 sí. Y me pega un muchacho, yo manteniéndole la milk a otro. Que esto ha ocurrido... Gordi, el país entero sufre de eso. De verdad. Aquí hay muchos muchachos pegados que no son... ¿Ves, pobre Metro? Desapargado. No, pero... ¿Qué pasó? Los hijos de Metro se parecen. Se parecen. Se parecen, gano, maldito. Mestre, ¿usted le mandaría a su pareja por qué? Bueno, yo no tengo idea. Idea, piensa, maestro. Usted para los tribunales. ¿Usted no tiene pareja? No, 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 no. Tengo idea ahora. Déjame... Ah, tiene que cuajar. No, no, no. Eso, eso... O sea, que si él arroba el queso, usted no hace nada. Ay, pero el queso lo tiene uno en el pecuazo siempre. Yo demandaría a mi pareja si la compra no dura los días que está acostumbrado. Se lo está dando a otra gente. O a la mamá. Lo había establecido, lo había establecido. Sí, porque puede que una... Tú sabes que una compra puede durar una semana en una casa y que ya al tercer día no hay vaina. Ah, no, ahí sí. ¿Sabes que la compra en tu casa? ¿Cuántos años tiene el IVAN? Nueve, nueve. Nueve. Dentro de unos cinco años no va a durar lo mismo, porque esos adolescentes comen como locos. Los adolescentes meten... Oye, comen como locos. Yo le mandaría a mi pareja si me muda la suegra a la casa sin mi consentimiento. Es verdad, que salió para el médico. Muchachos, no, que mamá vino para el médico por una semana y se queda tres años ahí. De verdad, puta de caso. Ahora, el resultado es que duran casi un mes para salir también. Sí, el resultado es que... Por lejos que quede el campo. Y ya puede durar un mes en la casa. ¿Y tú por qué demandarías a tu pareja? Buenos días. El chivo en la casa. ¡Chivo! Loquísimo, loquísimo. Chivo. Chivo. Oye, yo la demandaría. Y despedirse la comida. También... Por eso la demandaría. Sabiendo que con el sudor que tú te ganas el pan de cada día, ¿eh? Ambulanciando. ¿Qué es esta cañería esta? Buscando los dolipanes fuertemente. ¡Ey! No, Eri, no es esta cañería. Si son dos gentes, ¿qué hace haciendo que hay cinco platanos y dos libres yuca? Por eso tú vas a demandar a tu compañera que te aguanta todo tu vaina. Cinco platanos y dos libres yuca. Dos platanitos. Dos libres de ropa, dos gentes. ¿Qué pasa? ¡Buenos días! Oh, si me niegas estos chocotes, di una vez ahí mismo terminamos. Es verdad. La di una vez, la la demanda. Si no te enferma ni nada y tú estás recho. ¿Eh? ¿Es violación, Gordi? No, 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 no. ¡Ante la ley! ¡Ante la ley! ¡Ante la ley! ¡Ante la ley! Sí, pero sí, pero si lo... Dice, si lo niegas, violación es que lo cojas sin... Ella lo puede negar. Ella dice que no es que no, eso es violación. ¡Mérate! Bueno, para eso es una técnica. ¿Para qué? La técnica de la pastilla. ¿Cuál? Mi amor, te traes una pastilla, pues si tú... Ah, a mí no me duele. Ah, pues encuérrate. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, pero te tiro a la casa! ¡Eh, perfecto! Yo demandaría a mi pareja si me es infiel. Si te es infiel. La demandaría si te es infiel. Sí. ¡Eh, eh, es verdad porque... Si fuera por eso tuvieran los tribunales aquí... Eso debería ser demandable entre parejas. Claro que debería ser demandable. Es que es ilegal si son fiel. Pero eso no procede. Si son casados legítimamente. Lo que es ilegal es la bigamia. Tener dos matrimonios. Eso es ilegal, pero la ilegal... El adulterio es el penado también. ¿Es verdad? Claro. Busquemos eso en el artículo del Código Penal Dominicano. Dominicano. ¡Selou! Cuando vengan aquí. Aquí no. No, buenos días. ¿Tú demandarías a tu pareja por qué? Si me moja el concón con agua. Y lo va a mojar, que lo voy a constar que cae. Ey, eso es desperdicio de comida también, loco. El concón. No sé de que... ¡Oy, oy, 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 oy! No hay problema. ¡Ay, ay, ay! Pues con agua de fregar. ¡Agua de fregar! Y no con salsa de habichuela. ¡Ay, mi conconcito! Tú demandarías a tu pareja por qué. Yo la demandaría por qué. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A Dios, si me presta... Por ejemplo, de los primeros cuartos que yo le doy, ella agarra así, hace su clavo. Y es que me preste y quiere cobrar mi interés después. ¡Ah, sí! La demandaría por eso de mi cuarto. Y que quiera un dinero que era de su mamá. ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¿Tú qué le mandaría? ¿Por qué? Si me lo muerdo. Si te lo muerdo, la puede demandar, la puede demandar. Hay mujeres que demandan. Bueno, ¿tú sabes por qué yo lo demandaría? Si no me cumple con... Si en amor, ¿verdad? O cuando está proponiendo, dice que me va a castigar bien y resulta que no me castiga bien. ¿De verdad? En sentido sexual. Yo lo demandaría si me incumple su palabra. O sea, si él por el WhatsApp es un león. ¡Exacto! No te mueres de que te vas, tú sabes que... Que me va a comer, como pasa mucho caso. La demandaría por publicidad engañosa. ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo tenía amores con ella, con la primera. Sí. Oye, ella, ya tú sabes, eran manjares y vainas y plato y por aquí y por acá. Y cuando yo me casé con ella, yo tuve que enseñarle a cocinar. ¡Ay, mi madre! La compraba, la compraba. Dice un abogado, dice que desde el año 1997, el adulterio se despenalizó. Dice que no habrá ningún sometimiento, ningún tipo de violencia por este hecho. solo se quedó como causa de divorcio. Yo te dije que la puede invocar para disolver el matrimonio. Pero era penado antes. Sí, sí, antes sí. ¿Te acuerdas que yo te dije que ya aquí eso no procedía? Yo la demandaría si ella me pare un muchacho feo y ella es linda. ¡Eh, es verdad! ¡Claro! Vea, acá ese muchacho tan feo, aquí, ¿qué es eso? Hija de que limpia en tu casa. ¿Qué pasó con un chino fue? ¿Qué demandó a la mujer por eso? Todos los hijos feísimos, la tipa lindísima. Resultó que ella era fea y se operó. ¡Ah, buenos días! Y tú, y tú, y tú, déjalo por el WhatsApp ahí. ¿Por qué demandarías a tu pareja? ¿Por qué razón causa motivo o circunstancia? ¿Recuerdan el chavo ese camino? ¡Helo! Él bebe leche de nuevo. ¡Helo! ¡Sí! Bueno, yo le mandaría a mi pareja si yo tengo una bebida en la casa y viene y se la da. Y sin mi permiso, es un refugio una vez. Que pasa mucho eso, ¿eh? Notificar de una vez. Claro, el otro día. ¿Y oí el gol que estaba ahí? Yo lo cogí para cocinar. ¡Oye, el gol! ¡Para vaca! ¡Para vaca! Porque la comida, te las hallaste tan buenas. ¡Para vaca! No, si no. Chivo al dorado. No, si no. Chivo al gol. No, no, no. Chivo doble reserva. No, por así, ¿no? Oye. ¿Eso de Bruguay para abajo? Yo le mandaría a la pareja mía, si la hermana de ella, que está más buena que ella, me la mete a la casa. ¿Por qué? Porque me estás poniendo piedra de estos piezos. Es verdad, maestro. Está tentando. Es verdad. Está tentando, por Dios. Yo le mandaría a mi pareja, si en caso de que tuviéramos hijos, no lo cuidara bien. Lo tiene sucio, lo tiene... Descuidado. Lo tiene descuidado. Realmente. Que tú llegas de trabajo y lo encuentres todo con el oso de boca. Yo le mandaría a mi pareja, si me finge el orgasmo. Porque entonces me está haciendo creer que yo soy buen amante, y yo soy... Te está vendiendo sueño. Claro, me está vendiendo sueño, y eso no es así, ¿eh? Me está haciendo creer que yo soy... Un buen amante. Cuando tú eres el mal amante. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Gordi! Dije Maxi de este lado. ¡Maxi! Dije Maxi. ¡Nagua! El naguero, el naguero. Desde el naguero, tranquilo. ¿Tú sabes por qué yo le mandaría a mi esposa? Ajá. Si me lleva la suegra. Porque tú sabes que la suegra tiene 40 años cocinando en un fogón de tres piedras. Y desde que tú te casas con la mujer, ya los dos, tres días, quieren estufa de última generación. Yo la dejo con la suegra con la suegra. Ya, lo dejo esa vaina crítica. Gracias, Dije Maxi. Viene de cocinar en un fogón y critica tu estufa. O sea, primero, vamos allá para yo enseñarte cómo era que tú vivías. No estoy exigiéndome aire. Esa barba viene de bebé agua en tinaja y critica tu bebé. O sea, que el progreso es malo, el progreso no es malo. No, pero no puede forzar a alguien. Es cuando el hombre pueda comprar la vaina. Quiere control, puede estar corredizo. Yo le mandaría a mi pareja si yo me entero que ella le sacó un caritón chulo. Dije, Pablo. Que hay casos que se van. Eso no es demandable. ¿Cómo que no? Y pasó la vaina. Fue lo mismo porque son casos hipotéticos. Ahí tiene que haber mi cuarto. Ahorita me dijiste que no era demandable. No fue un caso de un compañero aquí que le compraron un Tauro o un chulo que tenían por allá. No. En Esperanza. No, eso fue un caso diferente. Ah. No, ella cogió el motor prestado y se le dio un atraco. Ah, sí, se lo dio un chulo. Se lo robó. Es pesar la verdad, compadre. Sí, sí, sí. Bueno, tírenos por el WhatsApp ahí, 971-9830. ¿Por qué demandarías tu pareja? Buenos días, hijo de puta. La mía está cogiendo un cierto parenteco a su madre. Si se sigue pareciendo a la suegra, va. Vota. Y demanda. Bueno, tú sabes por qué en caso de los hombres demandarían a muchas mujeres porque prestan las herramientas de su trabajo sin su permiso. Claro. Eso es. Y entonces lo bonito, que cuando él le pregunta que a quién se lo prestó, ella no se acuerda. Esa pulidora que son carísimas. Ay, ay, ay. Esa vaina. Esa cortadora de cerámica. Ay. Ay. No, cuartos. Siempre mencionan esa vaina. Eso es lo más caro que hay. Porque es común que lo tengan en casa. O sea, así es más. Lo más barato que hay es que una manguera que tiene una agüita adentro. ¿Para qué es eso? Es nivel. Es una manguera. Sí, sí. Pero ¿qué? Que tiene una agüita adentro. Se usa para nivelar. Para nivelar los pisos. Sí. Se usa eso. Eso mismo, con una manguera, con una agüita. Yo demandaría. Para tirar a la maestra de los pisos. Oye, la maestra de los pisos. Así mismo. Esa es la que enseña matemáticas en el piso, la maestra de los pisos. Oye. Después de retiro. Déjame decirte que yo demandaría a mi pareja si la suegra está más buena que ella. Supone que usted la conoció. Procede, pues si ella se daña. ¡Buenos días! Lo mismo que dijo el oyente, pero a ver son de él. ¡El Ganun! ¡Oye! ¡El Ganun ya llamó! ¡El Ganun ya llamó! ¡Ay, me van a acabar los minutos! ¡Y se le acaban! ¡Acaban, diablo! ¡Y se le acaban! Yo la demandaría si agarra y me usa la tarjeta de crédito o cualquier tarjeta y que me saque dinero y esa cosa. Sin autorización. Demandada de una vez. Sin autorización. ¡Qué tacañería! No, no, Erick, pero espérate. Ay, si tú estás contando con dinero que está en la tarjeta, por ejemplo, para otra cosa y que te lo coja sin consentimiento. Yo la demandaría si coge cosas fiadas a nombre tuyo. A nombre mío. O sea, sin ella, sin ella trabajar en la casa, por ejemplo. Lo pagué ella. ¿Verdad que sí? Que tú te aparezca y este cuadro. Ah, lo cogía 20 semanas de mil pesos. Por lo agravar esto. Atención, hombre. Yo la demandaría... Atención, cachicha. Atención, cachicha. Atención, cachicha. Oye, lo digo yo. Yo la demandaría si se hace una modificación en su cuerpo sin mi consentimiento. Ese cuerpo de ella, hombre. No, 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 espérate. Con mi cuarto, no. Ah, no, no. Con sentimiento es una cosa y en mi consentimiento, no. Con su cuerpo de ella. Con su cuerpo de ella. Con sentimiento, pero... Que ella lo haga, pero con su cuarto, no con lo mío. Yo la demandaría... Como vi un caso, no, pero el caso cerrado ya se está volviendo un circo, una vaina. El tipo demandó a la mujer, adivina, ¿por qué? ¿Por qué? Porque resulta que la tipa, antes, era un hombre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ella se hizo el cambio de sexo completo y se enamoró de ella y resultó que era un hombre. Él vio una foto de él. No, por así. Así, casi, ¿no? Esa vaina. No, por así, casi, 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 casi.